Avanzamos con más información y mañana tenemos una nueva feria por pantalla de la mano de Invernada S.A. Queremos conocer los detalles, por eso ya lo saludamos nuevamente a él, a Sergio Villagra, quien siempre tiene las noticias exactas para compartir con toda la audiencia de Pro Ganadería. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Catiuca. Un saludo cordial al equipo de Canal Pro y a toda la audiencia. Saludos también para vos y por supuesto para todo el gran equipo que está trabajando arduamente como siempre. Sergio, comentanos por favor los detalles acerca de esta feria que vamos a estar teniendo nuevamente mañana. Sí, mismo el día de mañana remate número 131 de Invernada S.A. Vamos a estar teniendo en subasta más de 400 animales. Para comentarte un poquito, están distribuidos en 7 lotes. Vamos a tener desamantes hembras de la región del Presidente Ayes, Departamento del Presidente Ayes. Vamos a tener animales de central, todas hembras, muy buena calidad, Carimbo 3, Marca Ligia. También vamos a contar con dos caras de vaquillas ideales para servicio o también para una terminación rápida en confinamiento. El Departamento del Presidente Ayes, zona de Ábalo Sánchez. Vamos a estar cerrando el remate con dos caras de mamantes machos acá de Corillera, Ruta 3, muy cerca para llevarlo a las invernadas del Chaco, también para la región oriental. Y una cara también de desamantes machos, Carimbo 3, el Presidente Ayes, zona Ruta N. Excelente. Sergio, ¿a partir de qué hora, para reiterarle también a la audiencia, a qué hora van a estar arrancando ustedes ya acá en vivo y en directo por Canal Pro? El día de mañana a partir de las 19 horas, también invitarles a los clientes ganaderos que puedan entrar en contacto con nosotros, ya los lotes disponibles en la página web de Invernada, www.invernada.com.py, para mayor información también en redes sociales como Invernada.sa, o un contacto telefónico al 021-614-283. ¿Pre-ofertas habilitadas hasta qué hora, Sergio? Pre-ofertas habilitadas ya el día de hoy hasta mañana de mañana, perdón, hasta mañana a las 17 horas cerramos y en el transcurso de hoy y mañana pueden ya dar sus pre-ofertas para tener el beneficio del 25% de descuento en la comisión o 100 kilómetros de flote gratis. Sergio, además de la fecha que van a tener mañana por pantalla, contame cuáles son las siguientes fechas también que ya tienen programadas con Invernada porque sabemos que el calendario ya está hecho. Así mismo, la siguiente feria de este mes sería en julio, el 24, y ya también el calendario corre para agosto, tenemos feria el 7, el 21, y con pantalla Paraguay, el consorcio pantalla Paraguay, el 28 de agosto. Excelente, Sergio. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y como siempre te deseamos el éxito correspondiente a vos y a todo el gran equipo que está trabajando ahí como siempre para traer nuevamente a la pantalla ya el resultado de un gran trabajo que ustedes llevan estableciendo hace mucho tiempo por detrás, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo que la gente de repente no ve, nosotros ya vemos solamente los lotes exhibidos, vemos la puja ahí al momento del inicio, al momento en el que se prenden las cámaras, pero hay un gran trabajo y un gran equipo trabajando detrás, así que muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, igualmente gratis.